El siguiente tráiler tiene calificación H de honesto De la gente que te entregó juegos de guerra en primera persona En prácticamente todos los escenarios y épocas posibles imaginables Llega el juego sobre la guerra en la cual aún no han tocado Porque fue terrible y deprimente ¡Yay! Battlefield 1 Prepárate para los primeros momentos intensos y salvajes de Battlefield 1 Cuando el juego te zambulle directamente en la línea de fuego en el momento que metes el disco Y brutalmente mueres en una variedad de formas previsibles Sin esperanza de sobrevivir En la experiencia que te prepara perfectamente para ser destruido por todos los que juegan en línea ¡Mierda! Bueno, por lo menos es bien realista Prepara tu cara de sorpresa por el desgarrador modo de campaña de Battlefield 1 Una serie de historias cortas vistas por diferentes perspectivas en los diferentes frentes de guerra Con tramas agridulces y oscuras Que manejan la primera guerra mundial con gravedad y respeto Y te entrega una carga emocional buena e inusual Por el videojuego que lo único que importa es el multijugador y matar tipos Con la atención en los detalles que te sumerge en una pesadilla en cada escena Lo cual es comprometido con tu radar mágico Regeneración de salud y la habilidad de poder resucitar en cualquier momento Porque aún es un videojuego Una vez que te recuperes del realista modo de campaña Prepárate para lanzar todo lo realista a la basura y explotarlo Cuando las armas frustrantes de la primera guerra mundial son ignoradas por un montón de armas experimentales Que convenientemente toman forma de armas de ametralladoras Escopetas Rifle de francotirador Granadas y morteros Y todo lo que esperas en un FPS Y la versión del arma pequeña de la película de los hombres de negro Y DICE hace un montón de opciones de juego Como caballos inmortales Vehículos que no son controlados como basura Seguir con el sistema de localización Pero ahora es solo apuntar y gritarle a tus amigos Y usar armas químicas como armamentos útiles en vez de un crimen de guerra horrible Culminando todo esto en la mejor experiencia de juego Y hacer que los veteranos de hoy escupan en sus tumbas Pero no se preocupen historiadores Aún pueden asesinar a la gente en charcos de sangre con una pala Entra en la realidad de la serie de Battlefield con el multijugador en línea Y prepárate para una gran variedad de juegos según tu estilo Como el clásico Team Deathmash Capturar la bandera Ese extraño modo con la paloma Y el mapa a gran escala de Conquest En donde nunca te permiten conducir los vehículos Y el nuevo modo de operaciones en donde se requiere pasar un fin de semana completo Solo para acabar una partida En un batido de modos de juego tan amplio Que jugarás el juego por múltiples semanas antes de darte cuenta que eres terrible Elige una de las cuatro clases Y entra en el frente enemigo Después inmediatamente serás disparado en el rostro a través del mapa Y reaparece como otra clase Lo cual no hace nada de diferencia Cuando lentamente pasas por la línea de fuego Hacia el objetivo que sigue Solo para ser asesinado por un tiro cuando llegues Hasta que finalmente encuentras un tanque Y solo para destruir todo a tu paso En una experiencia de disparo que es parte genial y frustrante Pero seguirás regresando por más de todas formas Porque algún día serás el que llegue al kit lanzallamas primero ¡Carajo! ¡Regresa aquí, pendejo! Así que toma tus granadas de palo Tu capa y gracioso sombrero Y inviste a todos en el juego más divertido que hayas tenido después de muchas pesadillas Porque seamos honestos Hacer un shooter sobre la Primera Guerra Mundial Es la única forma de que grandulones de 30 Se acuerden y tomen importancia de la Primera Guerra Mundial Protagonizan Rostros frescos e idealistas Viejos veteranos Tramposos chiflados Compañeros ingenuos Iron Man, la máquina asesina Una chica con tatuajes temporales Un montón de cadáveres Y Glitches de física Campo de batalla A todo gas Así es como se chinga la competencia ¡Carajo! ¿Sabías que este juego también es el simulador de palomas con más detalle? ¿En serio? Una pieza maravillosa Suscríbete para más Honest Game Trailers Antes de ver el video La base de datos de virus ha sido actualizada Toro Max ¡Güey! ¡Güey! ¡Gracias por ver!